de Romeo Santos, vamos a ver que en estos días va a haber un reencuentro, se va a estar platicando mucho de regresar o algo que vayan a traer ellos en puerta porque pues como que ya necesita la casa disquera o alguien los está llamando para hacer un disco especial o algo que ya necesita la casa disquera o alguien los está llamando para hacer un disco especial Música